En Palma nos veíamos pasar las figuras de uno, lo vamos corriendo, pero la iniciamos en la calle, lo vamos pasando. En Palma nos veíamos pasar las figuras de uno, lo vamos pasar las figuras de uno, lo vamos pasar las figuras de uno, lo vamos pasar las figuras de uno, Ahora viene el aviso. Ahora viene el aviso. Ahora viene el aviso.